La conocida Lorena Herrera está causando gran polémica por el video de su canción masoquista, ya que tiene gran contenido erótico, así que señora, si tiene a sus hijos cerca, mejor envíelos al cuarto porque las imágenes del video no son aptas para menores. Lorena dice estar contenta con su nuevo disco, y ella comentó que, estoy muy contenta con la respuesta. Presentamos el video en redes sociales y hasta el momento no ha tenido crítica negativa. Estoy feliz de regresar y de gustarle a la gente. Pero mire usted el video y haga sus propias conclusiones. Lorena Herrera también espera que su video no sea censurado, ya que para ella no es vulgar y tampoco está ofendiendo a nadie. La rubia es una de las actrices y cantantes más sensuales de México. En Costa Rica la recordamos por su papel como villana en la telenovela Dos Mujeres y un Camino. Además se le recuerda por la portada en la revista de Las Conejitas. Y a Nori González, su mañana. Esto es para mis reinas, que conocemos el arte de la seducción. Rostro, pelazo, cuerpo, fácil, feliz.